El cuidado es un espacio de encuentro y de comunicación. Una buena comunicación con la persona a la que cuidamos apoya su autonomía, hace que se sienta bien, esté más tranquila y no se sienta aislada. Nuestras palabras junto con nuestros gestos y lenguaje corporal pueden ser elementos de buen trato o pueden hacer daño. La manera de hablar que trata a las personas mayores como si fueran niños o niñas es poco respetuosa, quita dignidad y puede ofender. Por ejemplo, ¡Ay, cariñito, pero qué riquete guapa estás! ¡Hala, Luisita, vamos a ponernos chaquita que hoy hace fresquito! ¡No, no, no, deja eso, que no es para jugar! ¡Estate formal! Aunque tenga alguna dificultad para hablar o para entender, háblale como lo haces con cualquier adulto. Asegúrate de si tiene o no alguna dificultad a la que te tienes que adaptar. No hables alto si la persona no tiene sordera. No hables despacio si la persona no tiene deterioro cognitivo. Nuestro lenguaje verbal y no verbal puede ser respetuoso, empático, acogedor y dar poder a las personas que precisan cuidados. No te preocupes, yo te ayudo si quieres. Lo que tú decidas está bien. Te escucho. ¿A ti qué te parece? Yo te lo explico. Pero también puede ser descalificador, amenazante, humillante y, en consecuencia, hacer daño e invalidar a las personas. Ya estamos otra vez. Me lo has preguntado mil veces. Mira que es pesada. Venga, que no tenemos todo el día. Encima de que me ocupo de todo. Se hace lo que yo diga. Te puede ayudar. Habla de frente a la persona. Mantén el contacto visual. Si sientes enfado, espera estar más tranquilo o tranquila para hablar. Da tiempo a la persona para responder. No hagas varias preguntas seguidas. No permitas que tus gestos y tono contradigan tus palabras. Invita a participar en las conversaciones y opinar. Escucha atentamente. Muestra comprensión y transmite seguridad. Observa cómo se expresan los gestos o la actitud. Te ayudarán a conocer sus emociones y necesidades. Mantén algún contacto físico afectuoso. Por ejemplo, coger de la mano. Busca temas de conversación que le interesen. Actualidad, fotos, familia, aficiones, recuerdos. Todas las personas mayores son distintas. No son nuestros mayores, ni los abueletes o esas viejitas. Si miras el valor que tiene cada individuo como un ser único y valioso, tu manera de hablar lo demostrará.